Teatro Chileno Que quieren ser proactivos Que no quieren quedarse en su casa recordando un pasado Pero que quieren actuar ese pasado Que por allá por la década de los 60 Engrandeció las tablas de nuestro país Vamos a hacer un homenaje desde lo más sentido Desde lo más profundo de nuestro corazón A quienes marcaron ese hito tan histórico Y esperamos que cada uno de ustedes Sea benevolente con nosotros Considerando que somos adultos mayores Pero que vamos a ponerle todo nuestro empeño Y todo nuestro corazón A nombre de la compañía de teatro Luz del adulto mayor Quiero solicitarle que aparezca los celulares O lo pongan en silencio Y que pongan su corazón en el modo de gozar De recordar y de aplaudir esta pieza icónica Del teatro chileno Bienvenidos Con ustedes la compañía de teatro Luz Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gamela! 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 ¡Aquí está la bebé a ver ahí! ¡Gamela! Hola Don Chacito, ¿cómo le va? Hola Don Chacito, ¿cómo le va? Hola Don Chacito, nada por aquí me dice lo único que sé es cantar todo el mundo porque se ha ido para cantar el pueblo. ¡Gamela! 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 ¿Has visto a la Carmela Madre? Quería hablar con la bonita con ella. Hola Don Chacito, sabe que no le digo nada hoy día. Ven y andan todas revolucionadas porque se va para Santiago, pues. No me digas. Si le digo. Si le digo. ¡Gamela! 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 ¡GO! 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 ¿MEí leaks que voy a enseñar para el sitio ? Y tenis que apurarme pues para tomar el chen y la bóndola que te va a llevar a la pérdida, ¿ya? ¡Tanta cosa con la bóndola! ¡Tanta cosa con la bóndola! ¡Tanta cosa! Así es, así es, así es. ¡Adiós! Por ahí se había algo que pico, ¿te debes hacer la carpeta? ¡Dígale que puede mamita! ¡Dígale que puede! ¡Que har finis! ¡Aban a mí! ¡Uy! ¡Qué me ha dado aquí! ¡Y que se ha defendido la vela de Camelito! ¡Pero si es! ¡Dios! ¡Te amo tanto Camelito! ¡Te amo! ¡Como es solo Ana Lía! ¡Y una runa! ¡Aban a todos! ¡Aban a todos! ¡Aban a todos! ¡Aban a todos! ¡Ay, saludo! ¡Ven a todos! ¡Aban a todos! ¡Que tengo aquí! ¡Que tengo el corazóncito, Camelito! ¡Con corazón amoroso! ¡Que tú me dejas, Camelito! ¡Puntés, Camelito! ¡Nunca me he dedicado a mi amante, Camelito! ¡Porque, por qué me amas? ¡No me dejas, Camelito! ¡Porque, por qué me dejas, Camelito! ¡Qué lindo que escribe, mijito! ¡Escribe muy lindo! ¡Pero mi hija ya se fue y no le llenen nada por esa con ilusiones falsas! ¡En Santiago está su mairita y para allá se fue! ¡Oh! ¡Lo siento mucho, mijito! ¡Lo siento mucho! ¡Pero mi hija ya se fue! ¡En Santiago está el futuro, Miguelito! ¡En Santiago está el futuro! ¡Qué lindo que te soñé! ¡ casa, chao! ¡á!!!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Miren que eso es una del torre de febrero. Las luchas es para la mujer. Como un cojón y después que pelea se me hace la reja. ¡La falta! ¡Que diga mi falta! ¡Ay, llevo esta vieja jodida con mi hija! ¿Y usted se cree que la calle es suya? ¡Claro! ¡La falta! ¡Que diga mi falta! ¡La falta! ¡Pura marquilla y falta! ¡La falta! ¿Y usted se cree que la calle es suya? ¡Ah! ¡La falta! ¡Que diga mi falta! ¡Gracias, la falta! ¡Pura marquilla y falta! ¡La falta! ¡La falta! ¡La falta! ¡La falta! ¡La falta! ¡Ay, sigue este maestro! ¡Hoy te metí en la... ¡Aaah! ¡Espérese nomás! ¡Espérese nomás! ¡Espérese nomás! ¡Uno! Yo a Juanani con las coronas y en Perla sacando la vuelta. ¿Cómo es la cuestión entonces? Tiene algunos patudos de ganarse el cuento, ¿no? ¿Cómo es la cuestión entonces? Cortela, macho. Cortela, macho. Corta la línea, ¿eh? Corta la. Ay, ya fue mi hijita. Corta la. Ahora ya está. ¿Y desde cuándo acá me mijitea? ¿Y pa qué estás ahora? Si usted sabe que yo. Y que usted. Ya, ya, ya. No se me acerque tanto. No se me acerque tanto. Ya. Ya. ¿Cuándo será el día que usted, que yo, empiece una frase y llegue hasta el punto parte? Ya, ya. 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 Aplausos Aplausos Oye Y uno que es puro rasqueo tiene que apelarse la espinaza Pa ganarse uno pecho Y viene la larva con vu assista Aplausos crea que porque tiene muebles Qué blue Karde de bronzas Qué toquillantes Deje submission ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy testigo de que la señorita no tuvo nada que ver con el choque. Yo traía una jave de San Roseto y con tantos bocinazos se me la espantaron pues. Por atrasar esta samba del choque, por atravesarse la vía nula. Soy testigo de que la señorita no tuvo nada que ver con el choque. No. ¡Ave María! No puedes hacerse por eso. ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Vamos Chica! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! me quieren llevar presa, madrina mi perro que esa chiquiquito mi perro que esa chiquitita mi perro que esa chiquitita mi perro que esa chiquita a una niña que hasta el cura no, 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 no Don Patundo Don Patundo esta es mi acta y esta criticando reciente esta hermosa, Don Patundo que bonita no, 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 no a la letra ¿Cómo no puede que eso haya reaccionado? ¿Viene llegando un beso de un cazo? ¿No escuchó? ¿Va encima no lo había hablado? ¿No? ¿Dónde la vió? ¿Oye? ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? ¿Ya pasó un susto? ¿No llegó la puerta? ¿Claro que? ¿Claro que? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Qué bonito? ¿Qué? ¿No hay de más? ¿De vuelta un poquito? Tome, tome, te de vuelta. ¿Qué es? ¿Es que un profesor que te va a salir? ¿Qué da lo que? ¿Yo respondo por ello? Bueno, él responde. La ciudad por saliendo en la madre y tiene los fines. ¡La posa campana! ¡Bien! 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 Es chiquilla porque mi verdad ¿Dónde está el carabinino, mi hijita? ¿Dónde estaba? No sé, tía. ¿Allá? ¿Con la base de la cañina? Líndico de las percolinas No me lo sé Me sonaron con el paso de un bote como el niño ¡Qué enfermo! ¡Qué enfermo! ¡Dios mío! Déjame hablar ¡Qué enfermo! ¿No puede sacar la cañina? ¿Y por qué no la cerró en vez de estudiarse contra el bote? Tremendo golpe que se sintió ¿Cómo no ver ese aparato tan alto siquiera? ¡Eso! 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 ¿Sabe lo que yo digo? ¡Eso! 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 ¡No! ¡Es un pata! ¡No! 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 ¡Pura mantequilla, mi palta! ¡Pura mantequilla, mi palta! ¿Cómo que rota? ¿Cómo que rota? ¿Por qué nos hacía la pierna flaca como palillo? ¡No, no, no, no! ¡Ay, eso no es nada, viejita! Calamindero, calamindero, con el pecho. Correó. El trinble, es un pil de hecho añitos. ¡El sombrero no puede matar! ¡El sombrero! ¡No se vaya a morir porque se lo ahoyaron! ¡Ahhh! ¡Eh! El sombrero parece, va a ser chicas, es el que se mete en el náhuac, el caldo en la noche va a ser... ¡Ahhh! 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 Para ver las cosas como se ve... ¿Papá? ¡Ay! ¡Ella no se mueve! ¡No me salto por ahí! ¡Ay! ¿Qué se mete? ¡Nada! ¡Ahhh! 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 Y vamos a presentar... ¡No! ¡Clarita! ¿Cómo va el número de las placas? ¡No, no, no! ¡No va en la casa! En el sitio exacto del suceso... ¡Mejor despejando! ¡Despejando! ¡Despejando! ¡A la comisaría! ¡A la comisaría! ¡A la comisaría! ¡A la comisaría! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!!! ¡A la comisaría! ¡A la comisaría! Tengo me anuncia dos bienes, tengo que amor a un amigo, y uno de los padres que me suena, me suena y me suena, porque la hija es la firma que me mandó, la carta, mi hija fea, mi hija que me arruina, no hay que irme a mano, no hay que irme a mano, no hay que irme a mano, y a alguien ya que ha pasado, no hay que irme a mano, Oye, ¿qué es la vida de la vivienda? Porque la vida es la misma. Vamos a ver, eh, eh, eh. ¡Ay! ¡Cómo que sea la luna! ¡La luna! ¡La luna! ¡La luna! ¡Aquí la embarramos! ¡Aquí la embarramos! ¡Lo jodimos con el abarrado! ¡Plágaron las manos a la banda y caballos! ¡Porten! ¡Porten! ¡No, salvo! ¡No, salvo! ¡No, salvo! ¡No, salvo! ¡Señor! ¡Cantarles! ¡No, salvo! ¡Masarles! ¡Policio! Reza, señora Lintela. Reza. No pasará el infierno, madrina. Una bebesita. Una bebesita. Saludos. Le manden un poquito. Un bebesito. Bien, aquí ya. Vamos, tenemos otra bebesita. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, chiquita. Muy importante que ya cayó. Y también la rienda de regalo que con tantos momentos se le olvidaron. Gracias, chiquita. ¿Estás una comida ahí? ¿Estás una comida ahí? No, no, no te cuesta la comida. No, no te cuesta la comida. Por la comida. No, no. ¡Pare! ¡Pare! ¡Ay! ¿Y qué luchillerás? ¿Qué pasó? ¡Ay! Quizás sí que fue, qué luchillo está sin union. ¡Mala noticia! ¡Qué mal! ¡Quietos! ¡Mamelo! ¡Mamelo! ¡Ohhhh! ¡Mira! 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 En la película de Estorimo los atacaron en el trampa igualita como son! ¡Mira! 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 ¡No se alejen nada tanto! ¡No se alejen nada más! ¡Escuchan! ¡Escuchan! Proyecto de ensanche de nuestra principal avenida, la Alameda de las Delicias, que se hace cada vez más estrecha para el intenso... Trasco. En consecuencia, el joven urbanista parenzuela acaba de presentar a la municipalidad un interesante proyecto de ensanche que consulta la demolición de la fórmula. Aquí dice, la demolición de la fórmula de las flores para evitar la angostura de que adolece... ¿Qué es, señoras y señores? Dicho sector a la altura de San Francisco. ¿Qué es, señoras y señores? ¿Qué es, señoras y señores? ¡Agua pura! ¡Agua pura! ¡Jesús se le hace chica la calle para correr el automóvil! ¿Por qué no enganchar la Alameda más mejor? Es verdad. ¿Por qué engancharla? Mira, escúchame. ¿En qué cabeza cae? Digo yo, más exaltado en la frente. ¿En qué cabeza? ¿Cómo se nos cubren estos jetones? ¿Devuelen la tierra? ¿Y por qué no se devuelven? Ellos dicen, no, no pueden hacer eso. ¡No, no, no! A ver, pongan atención. ¿Aquí se proyecta? Ah, aquí. ¡Es oscura cosa la política! ¡Claro oscura como siempre! ¡La política! ¡Esta es claro! ¡Claro! ¡Aquí se proyecta! ¡Así se va! ¡Así se va! ¡Así se va! Siempre, mira, siempre la política, la política, la famosa política, metía en todas las cosas oscuras. ¿Verdad que es verdad? Siempre hay que quitar la política esto. Pa' mí que estos que bonos involucraron las plantas, vamos a matar. Que te caiga, caras bonos. Y ahora, no hay en qué discutir. ¡Oye! Ahora sí. Así que nosotras vamos a matar los platos rotos. ¿Por qué no hicieron marcha la lavera? ¡Sí! ¡Sí! Pero escuchen una cosa. Lo que usted dice, por ahí no estoy tan segura. Lo que dice la charota, así casi estoy segura. ¿Verdad? ¿Quién te duda pa' allá y dudas pa' acá? Estoy segura. Pero de una cosa ya estoy segura. Y se los digo. Como que me llamo Rosauca San Martín. Y una bunda no es de aquí. ¡Bien! 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 ¿Por qué quedan? ¿Por qué quedan? ¿Por qué quedan? No me digan. No me digan. Díganse, cabrón panche. ¿Cuándo hay que saltar marbolinas? ¡Ah, ah! No hay que decir que estamos más rica. ¿Por qué? Sábrenla. Porque luego los periodistas se van a saltar. ¡Sábrenla! 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 No me digan, Tomasito. Pero ven que decía que tenemos aquí derechos a mal. Estamos en los países. En los países. Uno puede batalear lo que quiera. ¡Apuro bataleo, lomá! Pero de ahí... ¡Ahhh! 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 ¡Ah, no lo sé! Pero escúchenle una cosa. Escúchenle una cosa. ¡A ver! ¡Nadie! 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 ¡Así se ha hecho! ¡Porque siempre se vea! ¡Así se ha hecho! ¡Ya tengan mis huesos! ¡Bajan para los huesos! ¡Vean para los huesos! ¡Aquí se ha hecho! ¡Que no hay problema! ¡Aquí se ha hecho! ¡Vean para los huesos! ¡Aquí se ha hecho! ¡Aquí se ha hecho! ¡Aquí se ha hecho! ¡Aquí se ha hecho! ¡Eso es la hija del convivio! ¡Su eres juro de corazón! ¡No hemos asombrado en esta vez! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 Me cambié. No hace nada último. Nada. Oigan. Un billetito de cinco. Otra vez. La patrona me dejó mal, señor. Ah, se va acá. Voy y vuelvo. Abrazo, señor. Abrazo, señor. Que abrazo. ¿Conocía la capitán? No. No la conocía nada, amiga. Usted fue bien. Acabamos conmigo, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Y el carter se ha llegado a la empresa? No, pues. Está bien, pero ya se quedó obligada. ¿De veras? ¿Estás nacido? Claro que. Miren qué lindo. Grande y hermoso por aquí. Y yo me costaba la lucha por venir para acá. Y pensar que a mí no me gustara caminar. Pero ahora que estás terminando, como me estás gritándome. Tu mamí siento por loco. Miren, ¿no? Así que te truco. Sí, me crié la montaña con mi toita. Y fui a la escuela de los los centros. No me digas. Yo también soy del sur. Pero entró en mis hijos y recorrí todos los hijos. Estuvo en el norte de la sabitrea. Fui maricador y chilo oro. Miren. Miren la curiosidad, ¿no? Pero ahora te compré un capítulo de limaxe. De ahí el vino radical. A trabajar en la cultura, ¿sabes? ¿Dimaxe? ¿Dónde queda mi marche? ¿Quién está en el norte? Sí. 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 Sí, señor. Sí, que le voy a contar. No, 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 no. No, 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 no. No. La Iglesia de Jesucristo 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 que si fueras a silbar ay como es sencillito ay cariño y yo voy a aprender con cuatro palabras locas que vos querís que sabés y quita ya tu maitrina y ve el disqueo vaya a ser para las niñas que hoy en día todo es recio apolo sal si no te gusta cariño y si te gusta ruido ay como es sencillito ay cariño que bien si algún potresante y no te dice usted no es de acá contesta vengo llegando de fondo a ver mi alma vení que comerle a un poco ojalá a diente raro de usted y decirle a tus amigas ay linda a ti y con dos dos tres ay como es sencillito ay hablaré conmigo y luego voy a aprender ¿les gusta Santiago? ruido ruido ¿quieres bailar? ¡golosal! ¿cómo me encuentras? ¡cancante! ¿cómo se siente? ¡voluta! ¡p turns! ¡p ¡ah! com birta b ¡Veis a invitar a ver si! Berta, ¿trajeron los maquillitos para nuestro lado? ¡Ya, apúrese! Ve que vendrá gente muy importante a exigiarse a Pucheca tan galante que es él ¡Es un mencollo! ¡No! ¡Berta, fuerte! ¡No hay más calma que no se abarca! ¡Si lo lees es su chieva! ¡Esto es tener dos chievas! ¡Berta! ¿Trajeron los dulces, las tontas que se encargaron? ¡Buka todo cae en la mesa! ¿No ves que todo entra con la vista, Pedro? ¡Sí! ¡Berta! 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 ¡Trajeron los dulces! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.